Una representación de Gran Menses rindió digno tributo a los protagonistas del hecho histórico que marcó la ruta de la lucha por el triunfo definitivo de la Revolución Cubana. Homenaje a los que formaron parte de la Generación del Centenario en acto político-cultural celebrado justo en la otrora fortaleza militar Carlos Manuel de Céspedes, escenario de las acciones del 26 de julio de 1953 en Bayamo, convertido en Parque Museo Nico López. Presidida por el miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central, y Jorge Luis Tapia Fonseca, Viceprimer Ministro, la cita fue oportuna para ratificar el compromiso de todo un pueblo que se ha convertido en agente transformador de la sociedad cubana. En este necesario encuentro con la historia, que contó además con la presencia de Yanay Cicaponápoles, primera secretaria del partido en Granma, y Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora, se reconocieron a los municipios de Manzanillo y Cautocristo por los resultados que logran en el orden económico y social. En tanto, Río Cautos recibió la condición de vanguardia provincial, territorio que avanza en la implementación de la soberanía alimentaria, con la concreción de 22 programas que permitirán estabilidad y diversificación productiva. A pesar de las limitaciones económicas, el territorio granmense avanza en todas las esferas de la sociedad, gracias a la cohesión de un pueblo que no renuncia a su proyecto social, ese por el cual ofrendaron sus vidas los asaltantes de la épica gesta. No obstante estos resultados, sabemos que son insuficientes y es vital continuar avanzando, aprovechando nuestras potencialidades, donde el papel de los cuadros a todos los niveles es fundamental, siendo más resolutivos, creativos e innovadores. Se trata de ser consecuentes con lo que decimos y con lo que hacemos en el fortalecimiento de la economía. Se trata de fortalecer el trabajo con los jóvenes, de concretar y sostener la atención a las comunidades con un enfoque integrador. Como saludo a la efemérides moncadista, en Granma se inauguran obras con alto impacto económico y social que se traduce en mayor calidad de vida para el pueblo. Jorge Luis Ríos, Canal Cubano, de Noticias.